Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas la luz en la mañana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, 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 ay Las quisiera detener Ya no quiero luchar Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado Hago a un lado las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte Te doy el control Vengo Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Señor hoy te entrego Las riendas De mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha Contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Y obstinada razón He borrado la raya Que me separaba De tu bendición Vengo Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte Por siempre eres tú mi Señor hoy te entrego Las riendas De mi corazón Vengo 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 Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte Por siempre eres tú mi Señor hoy te entrego Las riendas De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón No es como yo Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio Él es limpio y sin pecado No es como yo No es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No es como yo No hay comparación No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación 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 Aunque se haya hecho carne Y mi hermano Él se llame No hay comparación En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo La creación toda rodilla doblará a sus pies No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación No hay comparación Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Tú puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí 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 Aunque mis manos Tú estás aquí 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 Mi corazón Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí 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 Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Y aunque la lucha he cruzado Y aunque la lucha he ganado Y armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti En el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino En el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sumérgeme En tu presencia Señor En el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu Sumérgeme Lo necesitamos Señor Sumérgeme En el río de tu Espíritu Sumérgeme Sentences Granjucus En el río de tu Espíritu Treve ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos Señor Gracias por tu amor y tu misericordia Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Sería como un siervo que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Amor De tal manera me amó Que su vida no es cada timor Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó Porque Él me amó Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré Le seguiré El final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor El precio de su grande amor De su amor yo cantaré 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 Le seguiré Y yo seguiré a ti Le amaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque mi amor viviré Por su amor Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Le seguiré Y el Señor yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día Que seas mi universo No quiero darte En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Quiero agradarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que tu presencia y tu poder Que seas mi alimento Que seas mi universo 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 Tengo doce cosas Tengo doce cosas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón De mi corazón Se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón Y el corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Y obstinada razón He borrado la raya que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Hoy te entrego las riendas de mi corazón 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 No, no, no No es como yo, aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo, no es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo No es como yo No es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo La creación La creación Toda rodilla doblará A sus pies No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No es como yo No hay comparación No es como yo No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación 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 Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, de armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día Que se viste cada día Ajá, ajá, ajá Sí, ay, ay één, además de mi habitación Las quisiera detener Sí, ay, ay Quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor, quiero cuidarles el corazón Noé, las quisiera detener